que afectan a estas viviendas de las personas mayores, por ejemplo, algunas de las cuales o en un porcentaje no desdeñable carecen de equipamientos básicos o de servicios básicos, como son la posibilidad de tener ascensor para poder no quedarse atrapado en casa, la carencia de calefacción o de otras cuestiones que son básicas en este tipo de hogares. No vamos a entrar ahí, como digo, es un tema que podríamos tratar en otra ocasión. Tendríamos también los cuidados de ayuda mutua, en este caso con una dimensión que sobrepasaría el de la familia, aunque sin duda los cuidados familiares o de las redes de hogares se entreveran con estos cuidados de ayuda mutua, con una dimensión preferentemente local y traslocal. Es verdad que aquí los agentes involucrados son más diversos, personas de diferentes edades y géneros, colectivos, asociaciones, etc., pero que hoy por hoy todavía se caracterizan, lo decíamos antes, por su relativa invisibilización, los escasos recursos, la escasa interrelación con los servicios públicos y aparece, por tanto, como un tipo de cuidados de gran potencial, pero escasamente, digamos, cubiertos en el presente con ayuda pública. Los cuidados como servicio público derecho, lo decíamos antes, podríamos hablar aquí de los servicios a domicilio, preferentemente sostenidos por administraciones locales, equipamientos colectivos como residencias o centros de día, que también tienen un carácter en cuanto a quienes los ofertan, pues relativamente generalizado y racializado y con un contexto también de segregación espacial y que se caracterizarían también por su escasez, insuficiencia, limitaciones y crisis. Y, por último, los cuidados mercantilizados, ya lo hemos dicho, que se producen tanto dentro de los hogares, en una forma muy notable, con sobre todo trabajadoras domésticas, como en residencias o instituciones colectivas, y que de nuevo aquí se caracterizan por una fortísima racialización y generalización, por un elemento de segregación espacial y por una fuerte desigualdad, tanto en el acceso como en la oferta, como en los espacios donde se produce. En fin, queremos aproximarnos aquí a los cuidados entonces, desde una perspectiva relacional, circular y sociopolítica, y en este caso, en la sesión de hoy, a personas mayores que son, en ese sentido, fundamentales, porque también en relación con ese propio envejecimiento, incremento de la esperanza de vida, ha habido, como nos va a explicar ahora Jesús, un aumento notable de este colectivo y de estas personas, no solo de la tercera, sino de la cuarta edad, con una además fuerte dimensión de género, hay más mujeres mayores que hombres por la sobremortalidad masculina, no lo explicará ahora Jesús. Hay también una situación específica, muy presente en la Europa del Sur, que no tenemos, hemos entrado ya en otras sesiones en ello, no vamos a entrar tan centralmente, el predominio de esa vivienda en propiedad, que está muy presente en estas personas más mayores, mucho menos en las más jóvenes, como nos recalcaban de nuevo estudios recientes, y que en muchas cosas es una vivienda no adaptada y en hogares unipersonales. Una escasísima y cuestionada cobertura de servicios habitacionales colectivos, como puedan ser las residencias, y seguramente una necesidad de nuevas soluciones en número, en tipo de servicios y en tipo de comunidad construida, y sin duda ahí la temática de las instituciones de cuidados compartidos, el llamado cohousing son algunas de ellas más importantes. Sin duda, pues lo que nos va a hablar Jesús va a ser no solamente muy interesante, sino muy novedoso. Quiero deciros que vamos a trabajar con un esquema en el que Marta Domínguez, a continuación le cederé la palabra, va a presentar un poco más detenidamente también las grandes pinceladas, la obra de Jesús, de Jesús Leal, su contribución. En segundo lugar, Jesús Leal, muy amablemente, se ha venido a hablar primero también de esta parte más sociodemográfica de las personas mayores y sus viviendas, porque a las 11 vamos a tener la conexión de todo el grupo de sociología urbana, que tiene como profesora Pedro C. de Anabasi, que ayer me decía que se van a conectar, porque han estado trabajando en clases sobre la cuestión del cohousing, y que por tanto será muy interesante para todas ellas y todos ellos poder seguir las explicaciones y la presentación de Jesús Leal. Así que, pues, muchas gracias por la atención, muchas gracias, claro, a Jesús Leal, siempre por su generosísimo tiempo, por hacer esto a distancia. Muchas gracias, Jesús, que siempre tiene su complicación. Él es un gran experto en todas las cuestiones tecnológicas, pero siempre estás, claro, al albur de que te surja algo que de repente no funciona. Gracias. Pero es que tenemos mucha gente, como decíamos, que está en diferentes ámbitos espaciales, y este formato nos permite, pues, integrarlas. Gracias a Marta Domínguez, que va a hacer la presentación a continuación. Gracias a Paola Lenjuz y a Sara Porras por la preparación del seminario. Y también gracias, por supuesto, a todas las personas que estáis aquí y que, bueno, pues, que hacéis posible que tengamos estos seminarios. Así que, gracias a todas. Le paso la palabra, entonces, a Marta, que va a hacer esta presentación de Jesús. Y repito el formato, Jesús, luego, si te parece bien, intervienes. Te van a preguntar, hacemos preguntas, etcétera, y a las 11 se conectan los de Urbana, que te echan de menos si quieren ver tus explicaciones. Pues, me callo. Pues, muchas, muchas gracias, Margarita. Y, bueno, principalmente decir que es un honor para mí poder presentar a Jesús Leal con el cariño del tiempo trabajado conjuntamente y la admiración que le profeso. Y nada, y por ser breve para poder escuchar a Jesús, es decir que ha sido catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor honorífico de la UCM. Y que su actividad docente se ha centrado en temas, sobre todo, de Sociología Urbana, Urbanismo y Población, habiendo realizado diversas investigaciones sobre estos temas, sobre todo, en desigualdad y segregación urbanas, en vivienda, política de vivienda, colectivos vulnerables, entre los que destaca el colectivo de mayores. Es coordinador del Comité de Expertos en Vivienda en España y redactor del libro Blanco sobre la vivienda en España. Ha sido profesor visitante en varias universidades extranjeras, en Berkeley y París, y ha participado en diversas redes de investigación internacionales sobre temas de sociología urbana y vivienda, junto a nombres como Malutas, Pretzei, Chris Hamnet, etc., y otros profesionales. Cuenta en su haber con un gran número de publicaciones en revistas internacionales de elevado prestigio y libros también. Ha sido director del grupo Gismat, del que también forman parte Daniel Sorando, Pedro Uceda, Andrés Valiser, Almudena Martínez, Irene Lebrusán, que realizó la tesis sobre mayores y vivienda, Antonio Echávez, Emilio Martínez, José Ariza y yo misma. Grupo donde las sinergias y la buena disposición siempre han estado presentes y algunos de ellos han dado lugar a tesis bajo su dirección. En la actualidad hemos colaborado con otros grupos como el de Margarita Barañano en proyectos como BUPACI y en la actualidad como COMURES, el que ha presentado Margarita, sobre colectivos vulnerables y redes de apoyo en los barrios, entre los que, como digo, también el colectivo de mayores representa un colectivo muy representativo. En las publicaciones realizadas podemos destacar el espacio colectivo de la ciudad para una nueva política de vivienda, la vivienda en Madrid, comportamientos residenciales y necesidades de vivienda, crecimiento económico, empleo y desigualdad social en Madrid, Housing and Welfare in Southern Europe, la reestructuración social de Madrid y innumerables publicaciones que sería interminable en la lista. Ha estudiado principalmente el colectivo de mayores desde hace mucho tiempo como lectivo vulnerable y como una de las fases claves en el ciclo del hogar y su relación con la vivienda. Y en la actualidad se ha convertido, por tanto, en uno de los grandes expertos sobre cohousing y los cuidados como fórmula innovadora que viene a quedarse. El conocimiento estructural de esta fórmula, de la normativa, el impacto en la ciudad y el barrio y la vivienda, relación con los hogares, significado de la fórmula para la autonomía, la sociedad, etcétera, los problemas alternativos a esta fórmula, de los cuales esta conferencia seguro que es un ejemplo de ello y vamos a aprender mucho de su experiencia. Y sin más, doy la palabra a Jesús Leal porque es lo que estamos deseando todos presenciar. Y bueno, pues escuchamos atentamente a Jesús. Muchas gracias. El micrófono, Jesús. Gracias, Marta. Gracias, Margarita. Pedro. Hola, amigos. Amigos, para mí no es un esfuerzo estar aquí. No tenéis que agradecérmelo. Para mí es un placer que os invitéis y poder realmente seguir lo que he hecho durante 40 años y me ha gustado y es estar investigando, trabajando, comunicando, dirigiendo investigaciones, haciendo investigaciones por mí mismo, etcétera, sobre estos temas. Me parece que es un privilegio y seguirlo también lo sigue siendo. Bien, entonces, yo quisiera hoy dividir en dos partes la locución que tengo que haceros. No sé si, Paola, cuando quiera podemos poner el PowerPoint. Esto me divido en dos partes. Primero, quiero hacer el contexto, el contexto en el cual se presenta el cohousing. Por tanto, vamos a ver un poco, vamos a hablar de demografía y vamos a hablar de formas de residencia de los mayores. Y luego, un poco más tarde ya, cuando se integre conjunto de sociólogos urbanos, vamos a intentar hablar de las alternativas residenciales de los mayores y ya del cohousing de mayores o lo que llamamos comunidad de cuidados compartidos. Vamos a ver un poco cómo se estructura, qué tipo de problemas tiene, qué tipo de organización, etcétera, para poder intentar de alguna manera comunicaros un poco lo que está siendo en estos momentos una novedad que se está desarrollando con una fuerza en estos momentos bastante grande y que yo espero que en el futuro algo que parece casi extraño, novedoso, sea algo bastante corriente, tal y como se está desarrollando en la actualidad. Pasa, Paula. Primero vamos a ver el tema de la población de mayores. Fijaros, esta es la población mayor de 65 años de la Comunidad de Madrid. En los próximos 13 años va a experimentar un crecimiento del 40% en la Comunidad de Madrid. Es decir, estamos ante un fenómeno social, económico, político, que realmente va a transformar en gran parte nuestra sociedad. Se va a convertir en gran parte en una sociedad de personas mayores, por decirlo de alguna forma, puedo decir de viejos, puedo decir de otro tipo o de ancianos, como dicen otros, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo. Fijaros la repercusión brutal que esto tiene en términos económicos por las pensiones, todo el debate enorme que está habiendo sobre pensiones, en términos sociales, sobre el incremento, digamos, de personas jubiladas y lo que ello supone en términos asistenciales, por el incremento también notable de los procesos de dependencia, de los números, en términos de relaciones sociales, etcétera. Yo creo que realmente este es un tema que todos sabemos que es un tema que es muy importante de cara al futuro inmediato, porque estamos hablando de 13 años, es decir, estamos hablando de un futuro ya que está aquí prácticamente, ¿no? Pasa ahora. ¿Por qué se da este crecimiento? En primer lugar, fijaros, esta línea roja es los 65 años, esta es la pirámide de 2021, esta la tenéis en la web del municipio de Madrid, y esta es la de 80 años, lo que se llama ya la cuarta edad. Fijaros un poco lo que viene, lo que viene, ¿no? Estos son los inmigrantes, las personas con, en principio, con nacionalidad extranjera, si consigamos las personas que han nacido en un extranjero, realmente sería bastante más. Fijaros, la que viene, claro, la que viene en los próximos años, el crecimiento es tremendo, ¿no? Y si yo considero solamente los 12 años, llegamos hasta aquí, pero va a seguir hasta los 20 años, a los 25, etcétera, hasta realmente, pues, casi doblar un poco, ¿no? Si llegara hasta el 60%, me incremento en la actualidad, ¿no? Este es uno de los temas fuertes. Por lo tanto, fijaros, este desequilibrio de la población que tiene un problema enorme de lo que es la sustitución, ¿no? Lo cual implica imprescindiblemente una afluencia, un flujo fuerte de inmigrantes extranjeros que vayan a completar este corte que hay por aquí de los inmigrantes, ¿no? Bueno, este es un poco el primer punto que nos pone en preaviso de lo que va a ser el comportamiento en todos los sentidos de los mayores, en sentido económico, en sentido sanitario, en sentido, y en sentido también, digamos, de cuidados, asistencial o de cuidados. Pasa, Paola. ¿Por qué se da esto? Bueno, primero, por este incremento notable, he cogido, fijaros, pues ya había otra estadística, pero esto me parecía mucho más, de alguna manera, mucho más relevante, es la esperanza de vida diferencial a los 65 años de hombres y mujeres en la Comunidad de Madrid. fijaros que en los últimos años, desde el 75 hasta la actualidad, aquí tenemos el 2021, tenemos un crecimiento de cuatro años, más, del 17 hasta el 24, perdón, de cinco, de más, de siete años, en este caso, desde el 17, de 17 años, del 75 hasta la actualidad, si cogemos incluso el 2000, tendremos cuatro años, claro, siete años de incremento de esperanza de vida es muy fuerte, es muy fuerte, realmente, tan fuerte que en estos momentos las repercusiones que está teniendo también, y que quizás no han salido de todo, son fortísimas, por ejemplo, en las compañías de seguros, las compañías de seguros tienen unos problemas económicos tremendos porque introdujeron aquí lo que fue un tipo especial de fondos, que es el fondo, el fondo vitalicio, que suponía una renta vitalicia para los mayores, y se han dado cuenta que es que les ha desbordado por completo lo que es este crecimiento de la esperanza de vida y tiene unas pérdidas enormes de lo que se plantearon inicialmente, probablemente porque no contrataron a buenos demógrafos como sois vosotros y como seréis vosotros dentro de sus filas que les hicieran ver que realmente la continuidad está muy clara en la flecha está clarísima. Esto es el COVID. Yo he buscado en el pasado, es curiosísimo, no pasa todavía. Fijaros, yo he buscado en el pasado esto cogiendo la esperanza de vida de la población española desde el principio del siglo XX y desde el 2000 y me encuentro dos hechos muy importantes. Primero, en el año 2000 la esperanza de vida al nacer era de 40 años. En el año 2021 la esperanza de vida al nacer es de 83 años para el conjunto de hombres y mujeres. Fijaos un poco lo que ha sido la gran, yo digo siempre que la gran revolución no ha sido ni siquiera la revolución tecnológica ni ha sido el crecimiento ni ha sido la población. La gran revolución ha sido que vivimos más del doble que nuestros antepasados que nacieron en el año en el año 1900. Bueno, este es un tema. Segundo, esta mecha, este bocado que tenemos aquí curiosamente también existió en el pasado. Me da cuenta que en el año 1918 existe exactamente el mismo. fue como sabéis muy bien la gripe española que se llamó la gripe española se llamó así porque fue España digamos estaba la primera guerra mundial y nadie quería hacer propaganda del tema y fue en España que no estaba metida la guerra la que se llamó no porque fuera española sino realmente porque fue donde realmente se detectó y se expandió un poco la noticia sobre el tema. Bueno, entonces esta es la situación. Aquí naturalmente esto se completa probablemente dentro de un año 2002 ya estaremos casi completándolo y seguirá el curso por arriba de forma que supongo que algunos de vosotros que nos estáis escuchando que no habéis llegado a los 30 años pues llegaréis a los 100 años y viviréis y hacer posible con salud. Es decir que realmente viviréis un mundo y viviremos un mundo en ese sentido distinto porque nada hace pensar que esta línea de momento al final que esta línea no continúa. Pasa, Paula. Esta es una situación. Entonces, lo que tenemos en la actualidad tenemos una pirámide de población y un crecimiento de la esperanza de vida que nos lleva a un cambio social. En la actualidad tenemos para poner un tema que me parece muy clave y he cogido no solo el porcentaje de mujeres y hombres mayores de 65 y de 80 años sino me he fijado especialmente en los que viven solos porque es donde se concentra una parte de los problemas más fuertes. Cerca del 30% de las mujeres mayores de 80 años viven solas en Madrid, en el municipio de Madrid y el 26% de las mayores de 65 años. Fijaros, sin embargo, los hombres es muy curioso. En vez de aumentar disminuye. Disminuye. ¿Por qué? Básicamente por la supervivencia de la pareja. Fijaros que hay dos hechos fundamentales. No solo las mujeres tienen en estos momentos al llegar a los 65 como 4 años de esperanza de vida más que los hombres sino es que además las parejas las mujeres eso es mundial las parejas las mujeres tienen de media dos años más que los hombres. Luego la supervivencia digamos de las mujeres o los hombres digamos se eleva se elevaría a seis años de las parejas no de las mujeres que viven solas y por lo tanto tenemos esta enorme diferencia. Por lo tanto y esto es importante uno de los grandes problemas de lo que son los cuidados fundamentalmente se centra en toda este complejo de mujeres que viven solas en Madrid son 64.000 y que realmente no tienen ningún cuidado mutuo por parte de las parejas. Bueno este es un tema efectivamente que además vamos a verlo crecer de manera muy fuerte y ahora veremos por qué yo creo que hay una serie de elementos que influyen ahí fundamentalmente el hecho de que cada vez incluso en la pareja digamos las dos personas viven solas viven independientes en lo que se llama living apart together y que de alguna manera nos va a también a proyectar esta esta proporción de hogares unipersonales por parte de las personas mayores. Sigue Paula Vamos a ver ahora cómo viven los mayores es un flash simplemente para sacudir un poco y decir bueno esto tiene una magnitud muy considerable este es un gran problema social y lo va a ser mucho más en el futuro por lo tanto yo creo que la gerontología de mayores en todos los aspectos va a ser un tema clave de cara al futuro. ¿Dónde viven los mayores? Primer problema curiosísimo este es este es el caso de Madrid del municipio de Madrid los mayores de 65 años en el municipio de Madrid en Madrid ciudad tienen una vivienda que es mayor que los de 35 64 y mayor que los de 20 34 primer tema curioso viven en viviendas grandes en de media hay de todo naturalmente viviendas grandes en la comunidad es menor es menor porque claro las viviendas de la comunidad son bastante mayores que las viviendas de media que las viviendas en el resto de la comunidad no solamente y aquí no considero Madrid que sea solamente el resto de la región fijaros que tiene una diferencia de 20 metros cuadrados para este grupo que es el grupo mayoritario y bueno y prácticamente casi igual para el grupo de los jóvenes sin embargo en el grupo de los mayores ya no es digamos el tamaño mayor aunque supone también viviendas de 94 metros cuadrados ten en cuenta que la mayoría son o parejas mayores de 5 años o realmente personas que viven solas por lo tanto hay un tema muy curioso muy interesante que nos habla de muchas cosas entre otras cosas de una distribución muy desigual de los recursos residenciales existentes en la comunidad y muy difícil de rectificar porque chocamos con la sacrosanta propiedad propiedad y por lo tanto alterar los sistemas de propiedad somos hijos del derecho romano el derecho romano digamos que sacraliza la propiedad como un elemento importante de defensa del individuo pero también con una rigidez enorme que plantea problemas muy serios a todos los niveles en la actualidad lo vemos con el acceso a la vivienda a los jóvenes pero también con otro tipo de elementos pasa por bueno y como en que régimen viven fijaros este se me ha corrido este aquí en realidad este es Madrid fijaros digo esto es España fijaros España fijaros España es junto con Rumanía Lituania y Croacia realmente el país que más mayores de 65 años tiene viviendo en propiedad en concreto en Madrid el 87% 88% 87% de los mayores vive en su vivienda en propiedad y de ellos casi el 80% casi el 80% tiene 70% y muchos tiene propiedad completamente pagada es decir que es otro de los temas interesantes que por una parte tú dices que bien realmente lo tienen que pagar alquiler pero por otra parte dices eso también rigidifica muchísimo lo que es la adaptación si hablamos que las necesidades de vivienda van cambiando en relación con el ciclo del hogar realmente pues tenemos dos opciones una de dos o hacemos una vivienda que cambie cosa que es algunos arquitectos han intentado lo que llaman las viviendas crecederas o nos vamos cambiando de vivienda ahora veremos un poco lo que pasa con el cambio de vivienda pero en principio la única forma digamos es intentar agilizar los cambios en el mercado es cierto que hay medidas que tratan de agilizar por ejemplo los mayores de 65 años no tributan en el IRPF por el incremento del valor de su vivienda si en lo que es el impuesto de plusvalía municipal pero no en medida del precio es decir que esto facilita de alguna manera pero de todas maneras seguir cambiando de vivienda cuesta por lo menos un 10% del coste de la vivienda a la que se va sin contar las reformas que se hagan con lo cual para muchos mayores resulta bastante prohibitivo por otra parte esta mentalidad de propietario digamos que se traslada a la herencia para muchos de los que tienen hijos y entonces son muy reticentes a vender la vivienda a pesar de los dos sistemas o dos formas que tienen digamos de vaipasear este tema una con lo que es la nuda propiedad te vendo la vivienda pero no la vas a ocupar hasta que yo me muera ¿sabéis? y otra es la hipoteca inversa y es yo te doy el banco tu vivienda la vivienda y tú me vas pagando una renta en función de mi esperanza de vida una renta y acorde con el valor de la propiedad de la vivienda y los intereses que el banco se quiera quedar es curioso porque en esta propiedad inversa yo siempre digo que lo que mantenemos es que el banco siempre es propietario de la vivienda es propietario cuando tú coges la primera vivienda en propiedad que tienes en hipoteca y será propietario cuando tú has terminado de pagar esa vivienda a los 65 años en la hipoteca y entonces contrates una hipoteca inversa siempre el propietario real será el banco bueno este es un poco vamos también a una sociedad de ese tipo y bueno esto es para deciros un poco la característica de la población esta población en Europa y esto lo quisiste fijaros países como Alemania por ejemplo la propiedad o como Dinamarca la propiedad es muy escasa al ser mayor vivienda en alquiler la rotación es mayor los problemas se solucionan de la adaptación de una manera más fácil bueno esta es un poco la situación en la que estamos en la actualidad ¿qué pasa Paula? bueno lo segundo y es muy interesante claro y es la la rotación que les decía antes de la vivienda entonces fijaros los mayores de 44 de 34 años perdón los mayores de 65 años perdona llevan en un en un 47% 48% más de más de 34 años viviendo en su vivienda fijaros un poco esto que es muy importante también para ver la escasísima rotación residencial que existe y por lo tanto la escasa la escasa adaptación a una vivienda digamos más acondicionada que no tengas que calentar tanto espacio que no tengas que cuidar que no tengas que preservar tanto espacio con la carga que eso supone en todos los sentidos este es un problema es un problema también típico español en España tenemos una rotación en una lo que se llama el turnover en inglés lo que es el cambio residencial o la movilidad residencial que sería en torno al 5% frente a Estados Unidos que tiene como 18-19 en la cuenta tenemos la cuarta parte lo que un español se cambia de media se cambiaría algo más de 20 años de vivienda en el americano se cambiaría cada 5 o 6 años con una mayor adaptación con una mayor rotación yo tengo un hijo de Estados Unidos que se ha cambiado ya 3 veces en el mismo año bueno pues os doy un ejemplo pero bueno no solo personal pero es así en Inglaterra es más del doble que en España por ejemplo España tiene un índice de rotación en sentido muy bajo esto tiene sus ventajas sus inconvenientes como todas las cosas efectivamente hay mayor apego mayor relación al barrio mayor relación al entorno puede haber mayor relación al entorno cosa que yo cada vez se pone más en duda yo creo que el desarrollo de las telerelaciones es decir las relaciones a través de los sistemas informáticos realmente nos llevan a que las relaciones personales disminuyan y esto es un problema también fortísimo que lleva a disminuir ahora lo veremos después más adelante lo que son las relaciones de proximidad y pasamos de una sociedad que puede estar localmente orientada o una sociedad generalmente orientada es decir una sociedad cuya orientación es más urbana yo os preguntaría dónde tenéis los amigos y la familia en la ciudad los que viven en la ciudad y me diréis que los amigos están repartidos por toda la ciudad probablemente porque habéis hecho amigos que están fuera del barrio primero en gran parte y segundo porque o fuera ya sea o el nivel de la universidad o el nivel de ámbito de trabajo o este tipo de ámbitos y entonces digamos que vuestra relación ahora se mantiene con facilidad a través de los medios de comunicación pero realmente esto supone claramente un debilitamiento de lo que es todo el sistema local vamos a seguir viendo un poco las formas de vida de los madrileños fijaros esto es un poco antiguo en 1013 pero de alguna manera nos da la escasísima movilidad de los mayores la gran movilidad se da y ha crecido un poco ha crecido en general pero no ha crecido en los mayores a partir de 65 años parece que creer lo único que yo diría que me explicaréis por qué sube aquí os preguntaría por qué sube realmente la movilidad en el último tramo en el último tramo de vida claro hay dos razones hay fundamental una es los mayores se van a una residencia o algunos también a vivir con sus familiares que son los dos los dos movimientos básicos a partir fundamentalmente de los 80 a partir de los 80 tenemos este crecimiento pequeñito crecimiento de lo que es la movilidad de los mayores muy importante muy importante para explicar este proceso este proceso de dificultad enorme de adaptación de lo que es la vivienda y es uno de los problemas también fuertes en sí qué pasa y finalmente dónde prefiere usted vivir si llegara a necesitar cuidados esto es una encuesta al incerso de 2010 poco antigua pero nos da un nivel interesante a una residencia cada vez más digamos tenemos un proceso vamos a verlo un poco también más adelante por el cual realmente los mayores por una parte tienen más reticencia a vivir con sus hijos primero porque los hijos ya no tienen la capacidad de cuidarles en el momento en que realmente las dos la pareja si es que los hijos sobre todo las hijas más que los hijos es un poco la trabajan pues ya las mujeres ya digamos tienen que externalizar parte de los cuidados a veces la sociedad asume parte de esa extranjera pues todo el tema de escuelas infantiles etcétera o de ayudas digamos maternales pero realmente es muy difícil realmente cuidar y digamos tener el cuidado de mayores a partir de una cierta edad cuando se trabaja entonces eso hace que vaya disminuyendo de alguna manera los procesos de vuelta o de digamos de vivir con la familia cuando hay familia también porque los procesos de desestructuración de la familia tampoco ayudan mucho en este sentido total que la mayor parte fijaros la residencia compartiendo con algo menos los hombres más las mujeres son más sociables probablemente que los hombres en este sentido y las mujeres también y sin embargo los hombres son más proclibles a seguir viviendo en su casa pero en su conjunto de alguna manera pero menos que las mujeres las mujeres son más proclibles a a vivir con los familiares no es que los hombres pero en su conjunto como veis todavía esa demanda digamos esa predominancia de vivir en casa nos lleva realmente a un problema serio y es cómo compaginar todo lo que son los cuidados con lo que es el mantenimiento de la vida en casa ¿no? esto es un problema a no ser que cambiemos de casa y es un poco el planteamiento que vamos a ver bueno esta es un poco la situación pasa Paola eso es un poco sigue con alternativa nos quedamos en la siguiente ahora vamos a esperar aquí que se incorpore el grupo de su cirugía urbana pero bueno estos signos son todas las artes que existen y tenemos una residencia mayor es apartamentos tutelados ayuda doméstica viviendo con la familia eco housing digamos como alternativas actuales a todos estos problemas que se dan de todas maneras yo quisiera abrir en este momento en todo caso esperamos si queréis si queréis alguna alguna participación o algún comentario sobre esto que hemos visto y a partir de aquí ahora seguiremos ya analizando básicamente las alternativas pues nada algún comentario o preguntas bueno yo tendría una pregunta margarita para el doctor pues nada adelante mariana vale vale bueno en primer lugar pues muchas gracias por la exposición ha estado súper interesante y la verdad que da para muchas preguntas y para mucha reflexión yo solamente voy a centrar una pregunta para no extenderme pero quería preguntarle digo sobre todo sobre esta parte última de la exposición ha comentado bueno cómo las personas mayores deciden o les gustaría vivir cuando necesiten cuidados no sé si bueno yo he escuchado últimamente lo he escuchado en Barcelona y también lo he escuchado en la Ciudad de México que claro hay muchas personas que llegan hoy a la edad adulta mayor sin y no han tenido hijos ni hijas en su vida entonces que se han empezado a construir especies de comunidades de personas sin hijos que empiezan como a autocuidarse entre ellos mismos y y construyen espacios donde vivir junto todos los adultos mayores y cuidarse entre ellos no sé si usted ha escuchado este tipo de iniciativas en la Comunidad de Madrid si se ven y un poco que que representa esta otra forma de vivir en la esa etapa de la vida en esa en esta evolución de de los estudios sobre sobre los adultos mayores vale gracias Mariana por tu pregunta interesantísima pero no te la voy a responder a ti directamente sino que toda la segunda parte de la conferencia va a ser la respuesta a eso que planteas cómo se hace quién es qué forma todo lo que es la experiencia que existe en España básicamente que es un poco más lo que he estudiado sobre ese tema te pido un poco de paciencia vale vale es que no sabía que iban a hablar de eso después es toda la segunda parte vamos a concentrarla en lo que llamamos las comunidades de cuidados compartidos eso va a ser eso por eso no quiero si empiezo ahora ya claro claro sí perfecto muchas gracias más más cuestiones me alegro que hayas preguntado eso porque efectivamente de alguna manera es a lo que va directamente la conferencia se ve que que te interesa un poco el tema entre que no hay preguntas un comentario Mariana gracias Jesús no no hemos tenido ocasión de vernos pero Mariana también colabora en Comures muchas gracias Mariana yo creo que además es una circunstancia en la que ya ha señalado creciente porque ese esa crisis de fecundidad que tenemos en la Europa del Sur tan enorme que repito no digo con lamento porque no es esa la cuestión pero sí que es cierto que es una sociedad en la que tener hijos a veces es como un milagro porque es asumir realmente unos costes en un contexto de precarización muy difícil pero lo que voy que realmente ya hace esta bajada de la fecundidad una vez que acaba lo que se dice los boomers la generación boomers empieza ya de una forma muy notable y por tanto ya es muy notable en nuestro medio o sea que efectivamente la presencia de familias de hogares donde pues no hay una existencia de hijos es cada día más notable también ya visible también en eso la pregunta sería bueno y también para Mariana pero luego lo vemos en el debate no recomponemos también otras nociones de familia por decirlo así donde a ver tus personas queridas yo comprendo que quizá el sentido de obligación pues puede ser diferente pero se está también resignificando y cada vez más abarca pues a esas personas con las que hacemos nuestra vida cotidiana porque las hijas o los hijos están lejos porque no hay hijas e hijos por otras cuestiones y las relaciones de amistad las relaciones de colaboración más estrechas juegan en parte ese papel eso tiene que ver también con este tipo de co-house y luego nos lo explicas Jesús es decir donde bueno pues la gente dice pues mira me voy a vivir con las personas que conozco con amigas con amigos porque bueno es con lo que día a día mantengo mi vida eso efectivamente yo yo creo que claro tenemos tenemos una crisis vamos a tener una crisis fuerte yo creo la estamos teniendo ya en lo que llamamos los países familiaristas porque estamos teniendo una situación en la que por una parte la familia no puede responder a lo que respondía hace años fijaros que tenemos un estado de bienestar que llamaríamos de débil yo casi lo llamaría un poco cutre en cierta manera considerando un poco algo que también se está discutiendo ahora que somos un país también de bajos impuestos de bajos recursos del estado y por lo tanto de recortes y por qué porque se asigna a la familia una parte de una parte de cuidados una parte digamos de beneficios también que en otros países se asigna el estado la vivienda es un tema clave lo que se llama el quinto elemento del estado de bienestar es un elemento clave es decir en España realmente la inversión pública en vivienda es bajísima la propiedad pública de vivienda es el uno y medio la media europea es el nueve la de los países de los quince por ejemplo Francia tiene el diecisiete Inglaterra tiene el diecisiete etcétera realmente está tan lejos que realmente es difícil que el estado pueda acudir a un proceso digamos de ayuda residencial elevado como podría darse en un cambio de vivienda es uno de los grandes desafíos entonces este es el problema es uno de los problemas que nos encontramos que vamos a ver una reestructuración de lo que es el estado el estado de bienestar familiarista del sur de Europa sin tener los recursos para incrementar lo que es la intervención del estado en aspectos clave lo estamos viviendo en la sanidad en la enseñanza en la vivienda es decir digamos en todos estos temas lo estamos viendo claramente y ¿por qué? pues porque una parte de ese tipo de asistencia incluso hasta la sanitaria se daba en la familia ya no se puede dar tú no te puedes quedar con el enfermo en casa porque tienes que ir a trabajar entonces tenemos un proceso ahí importante y este que vamos a centrarnos nos plantea nos plantea toda una serie de cuestiones muy claras bueno ya se ha incorporado el curso de sociología urbana hola a todos Pedro hola Pedro espero que los veo ahí o sea que ya te he incorporado vamos a pon el título anterior Paola por favor eso es ahora vamos a centrarnos en lo que tú planteabas Mariana la alternativa residencial de los mayores ¿cómo hacemos? ante una situación digamos crítica como la que realmente vamos a estamos viviendo y vamos a multiplicar en el futuro pasa Paola bien tenemos ¿cuáles son los cambios en las condiciones de vida que se están dando? da cambios que ya he citado fuerte en la familia claramente ¿no? la familia se está reduciendo enormemente por lo tanto las condiciones de vida cada vez exigen más el trabajo de los miembros de la pareja cuando hay pareja y cuando ahora hay más familias digamos monoparentales mucho más dificultad digamos para hacerse cargo de los mayores por lo tanto cambios muy fuertes en la familia en las condiciones aumentan fuertemente las separaciones aumentan los unifamiliares disminuye el número de hijos por otra parte también es importante el individualismo es muy importante y nos lleva a una disminución de la solidaridad y yo creo que es algo que algo que realmente aparece está apareciendo ¿no? yo creo que vamos yo creo que está la sociedad en parte es un poco la concepción de la sociedad neoliberal es decir que es digamos tú te las arreglas como puedes y punto y el Estado cuenta no debe intervenir claro digamos la comunidad no debe intervenir y por lo tanto se incrementa lo que es el individualismo en todos los aspectos hasta aspectos también que supone lo que llevaba es decir la vida incluso una pareja que se ve bien en vida separada en vivienda separada aspecto importante ¿no? bueno no quiero insistir en esto yo creo que es un tema básico de la sociología lo tercero la inadecuación de la vivienda fijaros aunque si se ha incrementado el tiempo del ciclo del hogar el ciclo del hogar requiere un cambio continuo en las necesidades de vivienda y por lo tanto requeriría teóricamente una vivienda adaptada digamos a las condiciones en cada etapa del ciclo es decir hay una etapa inicial en la cual vive uno solo que en España no se da pero en otros países se da que en España casi uno ya cuando se va de casa se va a vivir en pareja bueno pues se da un tipo de vivienda generalmente es una vivienda en alquiler cuando se puede pagar alquiler y cuando se puede elegir pues elige que esté cerca de trabajo cuando uno ya consolida lo que es su relación familiar y su relación laboral pues entonces tiene más claro un poco la localización y las características de la vivienda y entonces digamos pasaría digamos a incrementar lo que es la familia y pasamos a una vivienda mayor luego tenemos la etapa de nido vacío que es la etapa que yo creo que realmente marca sobre todo el comienzo de la etapa mayor y a partir de ahí se reduce digamos las necesidades de vivienda bueno hay todo este ciclo que realmente el mercado de vivienda no lo favorece en absoluto está muy inadecuado porque en este país es un país de acceso a la propiedad básicamente incluso aunque inicialmente ya hemos inventado mucho el alquiler estamos el proceso todavía digamos va a tardar bastante en desarrollarse una mayor situación de alquiler y yo creo que va a llegar a un tope va a llegar a un tope y está pasando lo que pasa en los países en gran parte de los países y es que los jóvenes en Francia o en Inglaterra los jóvenes empiezan a alquiler pero terminan en propiedad las diferencias en propiedad con los españoles no son tantas como la diferencia de alquiler la diferencia de propiedad en las situaciones intermedias bueno el tercer tema enorme que es el incremento de la solidaridad lo hemos visto en las estadísticas efectivamente tenemos un incremento fortísimo de la solidaridad cerca del 30% de las mujeres mayores de 80 años esto supone justo las que necesitan más cuidados esto supone un esfuerzo enorme desde el punto de vista de los cuidados domésticos o de alternativas para poder llevar una vida adecuada y la solidaridad teniendo en cuenta además que se da en una situación de dificultades de movilidad de dificultades de recursos etcétera y esto es un problema serio no solo es un problema psíquico es un problema y un problema de calidad de vida que lo es sino también un problema ya de supervivencia y de de asistencia de condiciones sanitarias y demás junto con la solidaridad la vulnerabilidad las personas mayores son vulnerables tienen menos recursos físicos y eso tienen problemas de movilidad consecuencia etcétera y eso crea mayores y por lo tanto problemas de dependencia vamos a estudiar bastante los temas de dependencia en España servicios sociales establece tres niveles de dependencia nivel 1 nivel 2 nivel 3 vamos a referirnos a ellos porque es importante el nivel 1 es más fácilmente digamos solucionable el nivel 2 ya tiene más dificultad ya hay dificultades dificultades sobre todo en movilidad dificultades sensoriales pero el nivel 3 es duro y es cuando realmente encontramos ya dificultades dificultades ya cerebrales y por lo tanto problemas de comportamiento que necesitan una asistencia muchísimo más continua son los tres niveles vamos a ver un poco cómo se soluciona bueno ante esta situación digamos planteamos que debería haber un cambio residencial para adaptar y tendríamos cinco posibilidades una residencia de mayores que efectivamente todos sabéis no voy a explotarme en el tema en Madrid hay 52.000 plazas de mayores y supone el 4,14% de los mayores de 65 años es un estándar muy bajo yo trabajé ya hace hace ya 30 años con el estándar del 10% europeo probablemente el estándar europeo habrá bajado un poco pero estamos bajo la mitad de ese estándar realmente hay poca residencia de mayores hay grandes listas de espera hay que decirlo fundamentalmente para aquellas que están subvencionadas que son muy pocas la residencia de mayores el Estado es decir la Comunidad de Madrid se gasta algo menos de 200.000 euros perdón de 200 millones de euros en ayudas a la residencia de mayores que llegan a algo menos llegan a 8.000 8.700 8.800 residentes de los 52.000 que podría haber en las plazas o que debe haber por tanto son muy pocos la proporción como ve es solamente un 16 17% 18% estaría subvencionado de alguna manera por la comunidad en estos momentos en dos tipos de residencias residencias públicas o residencias privadas pero la mayor parte tanto de las públicas como privadas tiene una gestión privada por lo tanto lo que hace la comunidad es que ahí tiene la residencia pública pero tú la gestión privada yo te yo te facilito una ayuda que no cubre el total sino que una parte tiene que ser cubierta con la tensión de los residentes pero que tú completas bueno ya sabéis un poco lo que pasa a partir de ahí recortes en recortes en todo este es uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos y que no se soluciona únicamente es muy difícil de solucionar pero tenemos esa situación pero yo insisto en todavía en el 84 82% de vivienda de plazas de residencia completamente privadas completamente privadas cuyo coste supera el salario máximo perdón la jubilación máxima existente en la actualidad es decir más de dos mil y pico euros mensuales netos esto es un problema porque eso o tienes unos recursos de ayuda o tienes unos recursos de digamos de patrimonio o ya verás cómo haces bueno pues este es un problema eso le pasa al 82% de los madrileños que necesitan una residencia pues por ejemplo porque tienen un alzheimer ya en cierto grado bueno ya tampoco hace que sea muy avanzado o necesitar o que tienen una denuncia senil o que tiene dificultades de otro tipo digamos relacionadas con sobre todo relacionadas con lo conflictivo bueno segundo no quiero no quiero el problema es el coste elevado la despersonalización las viviendas la media de las viviendas de perdón de la residencia de madrid tiene en torno a los 100 habitantes ya el estado ha dicho que no que no es decir no más de 85 como tope o sea que quiere decir que ya están fuera una buena parte están la media de madrid está fuera digamos de estándar y eso lleva a una despersonalización y también a una falta de participación de los propios residentes en la forma como si digamos se prestan los cuidados que yo creo que este es un tema este también es un tema claro luego están los apartamentos tutelados que tienen un coste elevado también un apartamento tutelado normal si yo estoy haciendo una pequeña trabajo de campo sobre el tema pues también te sale por un entorno con poca asistencia bueno si te limpian etcétera y si tienes algún problema si llamas a una enfermera generalmente suele estar cerca de las residencias para que la gente te venga pero de los 2.000 euros al mes o los 4.000 si son de pareja no hay gente libre entonces realmente el coste es el atiente elevado unos apartamentos tutelados pueden ser sencillos y no es una persona o de pareja bueno no quiero insistir más ahí no hay muchos realmente no han tenido un éxito notable pero bueno existen unos cuantos semanas la tercera la ayuda doméstica la ayuda doméstica sabéis hay una ayuda pública doméstica pero llega al atiente poco y luego hay una ayuda privada sobre todo no tienes más que salir a la calle y ver un poco a generalmente una persona generalmente inmigrante acompañando un viejito o una viejita es decir en silla de ruedas o del brazo etcétera esto fijaros claro si es ayuda doméstica eso para el segundo el segundo grado digamos de dependencia puede ser pero para el tercero ya necesitaría una continuidad de 24 horas y esto ya 24 horas supone un contrato por lo menos a cuatro personas continuas en los ingresos que hay que tener para poder para poder digamos tener esa digamos esa dedicación a no ser que se tire de familia y aunque así tirando de familia sería necesario al menos por lo menos los contratos digamos necesarios es decir esto continuados para ello ¿no? estamos hablando de la friabilidad de 3.000 3.500 3.600 euros al mes es decir esta es un poco la situación en la que estamos en este momento la cuarta es el vivir con la familia efectivamente ha sido la solución tradicional a veces en condiciones muy especiales hay muchos mayores que duermen en el salón de la casa hay otros que rotan por los hijos las condiciones las condiciones son muy variadas ¿no? pero es una opción en declive en muy fuerte declive era la opción mayoritaria digamos hace muchos años sigue siéndolo todavía pero en fuerte declive porque no hay capacidad por parte de la familia para poder y por último vamos a hablar del cohousing el cohousing que tiene una gran dificultad que os voy a contar que es la novedad tenemos que para desarrollar el cohousing hay que luchar contra todo el sistema contra todo el sistema ahora veréis realmente lo que supone lo que supone bueno paso adelante pasa pasa para bien tenemos varias formas de cohousing tenemos lo que llaman co-living yo no quiero llamarle cohousing se me olvidaba tenía que haber metido una yo el otro día estuve en una pasea por Madrid la tenéis en la calle de Bermúdez tenéis una 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 inmobiliaria y tenía anunciada la venta de vida y de pronto tenía anunciada cohousing hice una foto quería haberla metido y decir ya se vende se vende se vende el cohousing pero que cohousing se vende claro se vende un cohousing de una vivienda de un edificio realmente tiene que ser un edificio entero de nueva construcción generalmente en la periferia yo entré y pregunté oiga ¿me podías hacer un cohousing? sí, sí mira tienes uno en Burgos mira no me voy a ir a Burgos sí, sí tienes otro que se está empezando en Galapagar pero es que mira es que me pillo un poco lejos en Galapagar porque es que a mí me gusta moverme por Madrid tengo toda la mayor parte de mis amigos en relación a estar en Madrid me gusta tener una actividad pues mis actividades realmente moverme en ese momento en ese momento si alguno quiere está en el mercado tiene un coste considerable en principio y consiste realmente en apartamentos que tienen acceso a toda una serie de servicios comunes gimnasio guardería a veces incluso tienen servicios servicios de catering sala de reuniones etcétera es un poco yo le llamo colibio en principio y algunos incluso también pueden llegar a tener lo que es o working en lugares y vamos para trabajar distintos de casa hay una mayor demanda del tema porque hay una demanda de servicios sobre el tema segundo es el co-house intergeneracional a mí me encanta yo creo que este sería el ideal teóricamente tenéis uno en Madrid magnífico interesantísimo si queréis un día podéis intentar ir a visitarlo o reciben de mis amores que se llama Entre Patios está está en está en Villaverde y además de todos ellos han optado por un edificio que es casi un passive house con toda una serie de innovaciones enormemente interesantes bien sería lo ideal sería lo ideal que realmente hubiera digamos una solidaridad intergeneracional de alguna manera la solidaridad intergeneracional supone que los que los mayores cuiden de niños que las edades intermedias o los jóvenes ya más avanzados cuiden también de los mayores y que realmente haya una interacción de cuidados extensiva en ese sentido sería realmente sería lo natural que pudiera darse en una comunidad reducida bien avenida por ejemplo en un medio rural en el cual hay una interrelación fuerte y una y una que no siempre se da claro y una solidaridad fuerte entre sus residentes ¿no? este sería un poco la historia se da de alguna forma en muchos de ellos es decir bueno sabéis pero un mayor cuando vive cuando vive en un medio más pequeño pues si no levanta a las persianas de su casa pues ya le están llamando oye ¿qué te pasa? ¿tienes algún problema? etc. hay una mayor solidaridad y esto permite de alguna manera también una mayor implicación de digamos de todo el ciclo del hogar en esta en esta solidaridad ¿no? con los mayores los mayores también intervienen ahí naturalmente y además es una actividad muy importante y muy interesante también se da en estos momentos ¿no? ir en este momento a cualquier parque de Madrid a cualquier parque y veréis a mayores cuidando a niños pequeños ya en estos momentos es decir en esta hora un día entre semana por la mañana veréis niños pequeños y cuidados generalmente por sus abuelas o por sus abuelos que es un poco digamos se da a nivel familiar ¿no? es decir un poco esa estructura pero no tendría por qué ser ni siquiera a nivel familiar ¿no? bueno por ejemplo en entrepatios tienen efectivamente tienen lo que sería una escuela infantil una guardería pequeña que se le llevan en gran parte los mayores hay ahí ese proceso de solidaridad no es nada fácil conseguirla y la tercera sería la de el senior cohousing lo que llamaríamos el cohousing de mayores es más fácil por todo el proceso y por todo lo que supone que lo que sería el cohousing intergeneracional es más digamos más realizable y realmente es lo que se podría llevar tenemos tres tipos de senior cohousing una aprobación privada lucrativa que ya existe también es decir este cohousing que me ofrecían en la inmobiliaria básicamente era un cohousing de mayores básicamente entonces bueno pues si yo tuviera muchos recursos no me importara vivir en vivir en Burgos pues probablemente vivir en Burgos o al llegar a pagar pues podría estar allí que tendría los servicios de alguna manera y tendría las otras personas que estarían posiblemente en mi condición e intentaría tener una relación con ella sería una promoción privada lucrativa que existe según una promoción pública y aquí aquí hay una cosa muy interesante interesantísima el ayuntamiento de Barcelona ha programado para poner en dos años 470 plazas de senior cohousing en Barcelona en Barcelona que es una ciudad que no tiene ya casi solares es decir que se hace a partir de la recuperación de terrenos por la rehabilitación fundamentalmente en Arroba 21 etcétera ya este año en estos momentos se está poniendo la primera promoción privada perdón pública en funcionamiento ya veremos que esta promoción pública tiene unas características determinadas una de ellas claro y es que va dirigida y esta sería también lo interesante a personas fundamentalmente de recursos de muy bajos recursos la mayoría serían mujeres que viven solas de bajos recursos sería un poco la estructura que hay pero este digamos este programa Barcelona está muy adelantado en estos momentos es lo que fue la política de vivienda Barcelona Municipio un magnífico gestor de magnífica alcaldesa que lo está llevando a esto tiene quizás desde mi punto de vista una de las políticas de vivienda más exitosas de las grandes ciudades españolas y está y ha puesto en marcha este tipo que tiene un coste bastante elevado claro ahora veremos un poco ahora después hablaremos de costes lo que eso supone bueno esa es una cuestión y la otra sería una cooperativa digamos de cuidados compartidos en esta profesión pública hay cuidados compartidos también podría haberlo y cuidados digamos servicios ya más públicos y directos bueno vamos a hablar sobre todo del señor Cohausen de cuidados compartidos porque ello nos pone digamos nos abre un poco la perspectiva de lo que son las qué características y qué problemas tiene pasa por esta es la evolución de la población de mayores esta semana venido aquí ya que restaurantes que viven en residencias actualmente dije que en Madrid efectivamente hay un 4% lo veis ya en el 2013 no ha crecido mucho desde el 2013 tenemos un problema muy fuerte de cara al futuro de ese crecimiento de población y de la prácticamente estabilización del número de plazas ofertadas pasa por acá vamos a ver cuáles son las características pasa la característica de las comunidades de cuidados compartidos primer problema fuerte para que haya cuidados compartidos tiene que haber una cierta mezcla de edades no pueden ser todos viejitos o mayores que tienen problemas de movilidad por supuesto por lo tanto es muy frecuente en los que existen en Madrid existe en estos momentos uno muy interesante que está en Torremocha de Jarama como a 50 y tantos kilómetros 50 y a los kilómetros de Madrid muy interesante una edificación nueva específica con unos yo creo que tiene 60 70 apartamentos lo podéis visitar también si tenéis interés y ahí por ejemplo ya lo transmiten si tiene más de 70 años porque tienen ya mucha gente ya mayor lleva ya yo creo que lleva ya 6-7 años y realmente lo que necesitan gente joven para establecer un proceso de solidaridad y de cuidados compartidos por tanto es difícil realmente llevarlo adelante si no hay una mezcla de edades generalmente se suele admitir a partir de 60 años incluso antes a partir del 70 hasta los 70 70 y algo depende un poco también de las características en la que esté la propia la propia comunidad se lleva hablando el primer tema segundo debe tener una autonomía de gestión debe ser gestionado por los propios residentes en todos los aspectos en el aspecto económico ya veréis un poco el coste y cómo se distribuye en los aspectos de organización etcétera es la manera digamos de no tener problemas eso supone un sistema democrático en el cual tú eliges a quién va a llevar la gestión y a pesar de que haya contratado un gestor privado que resuelva muchas cosas ya muy específicas o muy técnicas pero tiene que haber una junta directiva un presidente de alguna forma que sea el que organice un poco todo el cuidado de este test en estas lo tienen ya están en varias de estas co-housing y lo tienen hay algunos que generalmente suele decir una persona joven por ejemplo en el de Málaga en el de en el que existe en ¿cómo se llamaba? es muy interesante pues había un piloto ya jubilado que era el que llevaba un hombre con mucha capacidad digamos de otras medidas de gestión lo que llevaba bien en Madrid hay otras residencias que está edificándose ya en tres cantos en estos momentos de co-housing también de este tipo y hay varias ya adjudicadas fundamentalmente en el sur en Rivas Rivas acaba de hacer una adjudicación me parece que son de cuatro residencias de este tipo y también existen en estos momentos varias cooperativas o asociaciones que tratan de llevar a cabo esto una en Meridiano en la que yo participo pero hay otra que se llama jubilares etcétera y como ya hay otra más hay por unos tres o cuatro que en este momento se están intentando llevar a cabo una comunidad de este tipo y requiere también una elevada sociabilidad para eso se va a ver en la entrevista a la gente que entra en una comunidad de estas se supone que tú vas a participar en todas las cosas porque quieres realmente tener digamos una vejez comunicativa con la gente realmente moverte con gente ir a cosas comunes etcétera ¿no? o en cierto compromiso de dedicación de que tú vamos a estar dispuesto digamos a ayudar a la gente sin que tenga eso ya depende un poco de las de las diferentes comunidades cómo estructura ese compromiso pero sin que realmente tengan inicialmente que exigir digamos un compromiso temporal pero sin cierto compromiso de estar dispuesta a ayudar a los otros un tamaño limitado también claro tú la puedes gestionar esto si tienes un tamaño limitado nosotros hemos establecido que el tamaño limitado puede estar de 35 a 50 unidades las unidades pueden tener que pueden ser dobles o simples lo normal es que sea mitad mitad half half pero depende un poco también de la demanda ¿no? entonces el tamaño es muy limitado por lo tanto porque no se puede gestionar bien realmente unos cuidados personales si realmente el tamaño excede esa cantidad a 50 empieza a parecer un poco un poco elevado lo ideal serían 35 de 35 a 40 por debajo de eso ya los costes de los servicios comunes se empiezan a elevar mucho lo mínimo 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 pues serían 15 pero ya con unos costes mucho más elevados ¿no? y luego la existencia yo diría que ha sido un núcleo básico que lo promocione al menos inicialmente si no hay un núcleo básico que lo promocione plantea problemas eso se plantea en algunas por ejemplo en algunas de las que os he dicho no tiene ese núcleo básico entonces se plantean se plantean digamos procesos digamos de formación de ese núcleo básico a partir de a partir de lo que yo me parece un poco especial pero bueno se plantea la formación artificial acelerada de las condiciones de ese núcleo básico pasa pasa ¿qué tipo de acciones hay? la primera acción es la prestación de cuidados de todos tipos cuidados sanitarios por tanto ya veremos un poco qué elementos físicos requieren con housing síntesis mayores cuidados de servicios esenciales la comida la ropa la sanidad la limpieza de alguna manera serían cuidados podría participar la gente también la gente que está en el co-housing pero algunos de ellos requieren requieren efectivamente especialistas requieren requieren personas profesionales que yo digo adelante la sanidad la comida pues la necesitan cocineros es decir yo tengo algunos cocineros y saben cómo funciona etcétera ¿no? bueno necesita una garantía de atención yo creo que es otro de los temas claves es decir que tú tengas puedas comunicarte fácilmente si tienes algún problema digamos para conseguir esa asistencia prestación de cuidados con los niveles 1 y 2 de dependencia el nivel 3 de dependencia no se puede dar en un co-housing en un co-housing de servicios de cuidados compartidos no se puede en algunos se tiene por ejemplo en el de Málaga se tiene y yo al cole cuando estoy viéndolo me dijeron mira no mejor no lo hagáis porque primero tiene un coste tremendo que claro no se le puede pedir a la persona que entró ahí pagando lo que es una cantidad determinada ahí estaba no recuerdo cuánto estaba creo que estaban a los 800 euros entonces sí no se le puede pedir cuando empiece a no hacerme que empiece a pagar nada entonces es la comunidad la que tiene que hacer ese cuidado y claro se requiere personas que tengan 24 horas cuando hay problemas cognitivos se requiere por otra parte una vocación especial por ejemplo la entrada y la salida pues está vigilada etcétera entonces digamos que esta es una de las cuestiones los niveles tres el nivel tercero de dependencia es muy difícil asumirlo es no recomendable no recomendable por lo que supone por lo que supone de esfuerzo a todos los niveles y de asistencia de todos los niveles pero ya digo que algunos incluso lo han asumido en el de en el de Torremocha no está asumido y los nuevos que se establecen en general no lo asumen lo que sí se asume es lo que sí se trata de establecer y es importante es una residencia de confianza cercana en la cual claro en la medida en que esté cercana los propios personales visitan con frecuencia a la persona digamos que está ingresada en esta residencia es decir hay una continuidad hay una continuidad y eso permite de alguna manera también que no haya una ruptura excesivamente fuerte en ese caso en tercer lugar en 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 quinto lugar tenemos la impulsar la convivencia de esa actividad de residentes es muy importante uno de los elementos clave es que los mayores deben estar activos la actividad de los mayores es fundamental entonces y una de las actividades mayores es abrirse al bar se trata de hacer comunidades abiertas no cerradas una comunidad cerrada al final puede incluso digamos que exacerga un poco los conflictos internos que pueden hacer y por tanto la comunidad debe estar abierta desde el punto y eso hay que diseñar también un edificio que se abra que esté abierto que haya digamos elementos que puedan digamos abrirse a los demás para establecer algún tipo de actividades por ejemplo si hay una si hay una yo qué hay un taller de pintura pues que se abra al barrio es decir a los mayores del barrio fundamentalmente o si hay un taller lo que sea de lectura por ejemplo lo que sea se abra en ese sentido como uno de los elementos clave pasa Paola bien el tema del espacio claro el problema uno de los problemas es que una instalación de este tipo requiere un espacio específico creerme que nosotros hemos buscado por todas partes la posibilidad de adaptar un edificio muy muy complicado al final los costes son elevados primero comprar un edificio en Madrid no es nada fácil un edificio entero segundo el edificio tiene que reunir las condiciones para poderse adaptar tercero tiene que tener el tamaño de cosas también para poderse digamos incluir un cohousing de un tamaño decente bueno todo esto no es nada nada fácil tercero tiene que tener un coste que realmente pueda ser soportable con lo cual vamos a una situación en la cual es difícil realmente la instalación en un edificio existente la rehabilitación por tanto habría que ir casi todo en la mayor parte de los casos a una obra nueva una obra adaptada un poco a esas características que he dicho anteriormente de apertura de también de privacidad que vamos a ver ahora también de privacidad de la gente con los apartamentos tú vives en tu apartamento vives como vives en tu casa igual y tú te abres a las relaciones sociales en la medida que te apetezca así como te apetezca ¿no? no tienes problemas en ese sentido y por tanto tú tienes toda la privacidad pero tienes todas las facilidades establecidas tiene que tener facilidades para que haya reducidas para la dependencia 2 claramente en el caso tiene que ser sine qua non a todos los niveles tiene que tener también un sistema de seguridad y que si tiene que pasar algo puede sacudir de forma inmediata y eficiente digamos una atención y tiene que tener los espacios comunes necesarios para desarrollar las actividades que se requieren que he dicho generalmente tiene que tener un comedor tiene que tener tiene que tener talleres para esas actividades la gente tendrá que tener también un salón de reunión biblioteca espacios probablemente adaptables en ese sentido tendrá que tener una sala de curas generalmente es importante es muy frecuente y bueno pues lo que se quiera lo que se quiera y se pueda económicamente poner a veces se peca en exceso es decir yo desde el punto de vista de Málaga pegaba en exceso en ese sentido y había me decían no es que aquí yo a la biblioteca es que aquí pues casi no se usa la gente se coge el libro y se lo lleva se lo lleva a su a su apartamento efectivamente y y así por ejemplo en Torremocha lo que hacían es que la biblioteca en realidad estaba en los pasillos entonces tú querías un libro es decir te apuntabas lo cogías estaba todas las santerías en los pasillos lo tienes así lo coges y luego lo devuelves no necesitas un espacio imprescindible para eso ¿veis? hay formas digamos de reestructurar de reestructurar el espacio adecuado a lo que son los usos que se digamos que se requieren en ese sentido ¿no? cada uno tiene su forma especial de hacer pasa ahora esto yo diría o diría un poco también los apartamentos nosotros hemos trabajado con apartamentos de dos tipos apartamentos o de tres tipos incluso apartamentos que serían estudios que sería todo un espacio y un baño todo un espacio y un baño apartamentos de un dormitorio apartamentos de dos dormitorios para las parejas fundamentalmente con una cocina normalmente integrada y con un baño capaz digamos para personas dependientes de segundo grado primer grado es decir que se pueda funcionar una silla de ruedas ¿no? es un poco la estructura la estructura básica de los apartamentos que con sistemas con sistemas de alarmas etcétera por eso contra el humo etcétera por si bueno por si hay descuidos y con sistemas y con sistemas de comunicación con la indivisionalización de los gastos tanto de lo que es el acondicionamiento el aire acondicionado etcétera el calor y frío como como lo que son los gastos de electricidad etcétera es decir una gran independencia en ese sentido tú puedes tener tu cocina puedes hacerte digamos tu comida si quieres o puedes bajar si quieres al restaurante probablemente avisando anteriormente con anterioridad suficiente para que en una plaza y ya está eso no tiene más problemas bueno eso esa es la estructura general tienes que tener una vigilancia una vigilancia efectivamente de las entradas y salidas para tener un control por lo tanto tienes que tener una portería y pues lo demás bueno pues muchos de ellos tienen una terraza bastante grande tanto tanto el de Torremaso por ejemplo como los que les digo el de Málaga o el que están construyendo esto en Tres Cantos pues también tiene tiene grandes terrazas en general porque sobre todo en verano pues se disfruta de eso y algunos tratan de tener también espacios verdes piscina a veces etcétera ese tipo digamos de instalaciones también que te permiten una actividad o sea espera no espera no la gestión no sigue bueno la gestión económica es compleja muy compleja en este momento por ejemplo se está tratando en el caso de Madrid que haya ahora veremos una un solar de cesión de uso del edificio público vamos a ver si se consigue el urbanismo es un poco reticente porque conseguir realmente un solar a precio de mercado en el municipio de Madrid nosotros queremos hacerlo en Madrid de todas maneras en el municipio de Madrid queremos estar conectados con todos los sistemas que estábamos conectados antes de vivir ahí es decir con nuestros amigos con nuestras actividades con nuestras con nuestro club con nuestras ONGs etcétera y realmente no queremos no queremos parar en el municipio de Madrid y esto plantea plantea un problema considerable hay espacio en Madrid hay espacio hay espacio hay solares en estos momentos calificados dotacionales que podrían servir específicamente en estos momentos podíamos determinar podíamos numerar hasta más de cerca de 40 solares de ese tipo en todo el municipio de Madrid que serían aptos dotacionales no ocupados que serían aptos para esto luego probablemente urbanismo nos recortará diciendo que no que tenían otras cosas etcétera pero quiere decir que hay o sea que habría una actividad una posibilidad si no habría que irse a un solar que tenga la calificación de servicios sociales es decir que tenga una calificación de estacional y que fuera privado pero de todas formas no hay muchos poquísimos la mayor parte la mayor parte son públicos bien primer problema por tanto el primer problema es la gestión del suelo segundo lo que es la gestión de la construcción del edificio y tenemos un problema muy fuerte y es que a los mayores de 65 años ninguna entidad financiera les presta o les da una hipoteca entonces claro y la verdad tener recursos como para poder pagar de golpe el coste de la construcción del edificio que podría estar pues depende un poco digamos de dónde cómo etcétera pero podría acercarse a los 200.000 o 100 y pico mil euros pues realmente muy complicado muy complicado muy complicado muy complicado y entonces hay que crear una institución que realmente sea alternativa ¿cuál institución? pues puede crear una cooperativa o una fundación que de alguna manera sea la propietaria y la que pida la hipoteca creando unos avales correspondientes ¿qué aval? fundamentalmente lo que pedimos es que sea un aval municipal un aval público si es una cesión además normal si usted me suele terreno realmente usted me avala de alguna manera que para construir que pagar un edificio que luego se lo voy a dar a usted a los años que usted me diga yo diría que a partir de los 40 años se puede usted quedar con ese edificio si quiere lo normal son ahora los 75 pero si quiere a partir de los 40 años se puede quedar con él después de que haya pagado enteramente la hipoteca y que haya digamos recapitalizado la institución para poder pagar lo que sería lo que se devuelva el que entra que es únicamente la parte que la hipoteca no cubre que sería el 20% del coste total nosotros calibramos que eso puede ser como el 40 de 30 a 40 mil euros para lo cual se puede un préstamo un préstamo un préstamo adicional individual o sea que esto si tiene alguna algún recurso para ello o si tiene alguien que no vale la estructura la estructura económica es complicada es compleja hay que buscar un banco que realmente no es un banco total generalmente la banca cívica la que realmente se presta a este tipo digamos de préstamos bueno pues esto es complicado en segundo lugar está toda la gestión de las actividades que es que claro tiene que haber la gestión de todo de todas las actividades desde las actividades de limpieza de cuidado de ropa de asistencia de cuidados del edificio de portería de cuidados de red por ejemplo de todo de rehabilitación personal etcétera bueno pues digamos hay tiene que haber una gestión de todos los elementos exteriores e interiores del cuidado de las actividades del edificio de la gestión física del individuo del edificio en términos de luz de agua etcétera de todo tipo de todos los elementos de la gestión del personal contratado porque hay que contratar una serie de personal realmente que se quiera o no para que lleve una serie de funciones que no que no la van a llevar hombre teóricamente los mayores si se presta que tienen capacidad podían llevarla también de forma remunerada y pagar con eso un poco el coste de la el coste digamos de lo que supone la que ahora diré el pago del alquiler la idea es que la idea es que el pago de que se hace a la cooperativa sea con una especie de alquiler por parte de los individuos es decir yo lo que hago al pagar la entrada es garantizarme una cesión de un apartamento que yo he de pagar como un alquiler a la cooperativa para que la cooperativa pague con ese dinero la parte correspondiente de la hipoteca es un poco esa estructura yo calculamos que eso es bastante más barato que efectivamente una residencia actual que puede llegar a los que pudiera estar a los 600 euros una cosa así para los modelos que pretendemos siempre que el suelo sea un suelo gratis si fuera si no fuera el suelo gratis la cosa se llevaría posiblemente al doble sería mucho más complicado mucho más complicado en fin 600 euros de alquiler 500-600 euros pues es lo que se paga por la habitación o sea que realmente tendrías tu apartamentito con todos los elementos o sea que realmente funcionaría podría funcionar relativamente bien en ese sentido bien ves un poco todo lo que es la complejidad de esta gestión naturalmente esta gestión sería controlada por los propios residentes y de alguna forma y que llevaría todo lo que es la carga y el control también de las personas profesionales que trabajan en el tema de la empresa hasta las personas de la cocina pasa hola bien la economía colaborativa bueno pues ahí está lo que os he dicho una aportación privada inicial de alguna manera es importante esta aportación tiene que ser inicial sobre todo al comienzo antes de construir el edificio la hipoteca de la cooperativa el sistema de cesión con régimen de alquiler y la devolución de la cantidad aportada inicialmente esa primera cantidad que se aporta esa se devuelve cuando la persona se va o si fallece a sus herederos se les devuelve por tanto hay una continuidad pero eso exige que a las personas siguientes se vaya creando un pequeño patrimonio autónomo de la cooperativa para poder digamos remunerar a la persona siguiente porque claro la devolución de la cantidad aportada no tiene problemas porque viene otra persona que lo aporta a sustituirte y por tanto que va a aportar esa cantidad pero cuando realmente es decir ya se vaya a establecer la cesión al ayuntamiento etcétera ya no habrá nadie que te sustituya será alguien que meta al ayuntamiento que realmente a coste cero y entonces la cooperativa tendrá que tener un patrimonio para poder digamos pagar esa cantidad y por tanto tendrá que crearse un pequeño patrimonio por tanto habrá una continuidad después del pago de los alquileres o digamos que cubra la hipoteca habrá todavía una continuidad de pago generalmente menor para seguir digamos constituyendo una una hipoteca bueno a eso habrá que añadirle efectivamente los costes comunitarios bueno no tiene por qué llegar superar los mil euros en total hay que tener en cuenta que muchos los costes comunitarios ya los tienes en tu apartamento si vives solo etcétera tienes que venir una persona que debía limpiar tienes que tienes que tienes que comer y comprar comida etcétera bien el tercer elemento digamos hay que ver la continuidad de los nuevos residentes bueno eso es eso es la continuidad en todos los efectivos continuidad lo que se trata efectivamente es que las personas que entran un poco más joven pues luego de alguna manera al llegar a una cierta edad pues serán tendrán más dependencia y tendrán mayor asistencia que los demás ¿no? o sea que de alguna forma de alguna forma eso será completado y finalmente la devolución del suelo y el edificio final en la situación de cesión al propio al propio orientamiento al propio orientamiento o si la comunidad la comunidad o la entidad que facilite el suelo en régimen en régimen de cesión por tanto fijaros no hay propiedad privada no hay propiedad privada este es uno de los regímenes hay otros que realmente sí que plantean la propiedad pero eso tiene un problema muy gordo que es el problema de restitución digamos de todo el dinero de la propiedad y de tener que aportar toda la cantidad al nuevo y al nuevo residente que entra una vez pagada la hipoteca o una vez o al comienzo entonces tiene mucho más problemas y por otra parte digamos no tiene sentido no tiene en su punto de vista no tiene sentido digamos eso es decir pero insisto insisto hay casos por ejemplo Málaga es una propiedad privada y efectivamente se paga la cantidad es baja el coste de Málaga el coste de bajo remedio se llama remedio y no hay mucho en esto en en Torrebocha yo creo que no recuerdo bien como era yo creo que se paga la totalidad yo también pero cada cual tiene un lado distinto como veis este es un tema bien complicado pero es un tema esto necesario tenerlo bien bien definido para saber para saber a lo que estás claro ¿qué sucede? bueno pues que inicialmente tienes que tener una posibilidad unas posibilidades pero bueno tampoco nos parece que la exigencia sea excesiva como de patrimonio para en estos momentos para el residente hay un problema hay una cuestión clave es que se hace con la vivienda que tienes fijaos que aquí hay un problema muy grande entre los mayores que va incluso los que van a las residencias mantienen su vivienda porque siempre se plantea la posibilidad de volver ¿no? este es un tema que se ha discutido mucho ¿qué haces con la residencia con la vivienda con la que tienes que dejas y te vas a vivir allí? lo que se plantea lo que se hace lo que el intervino nos dice es que lo alquilemos que incrementemos el número de viviendas alquiler al menos que ese sea poco pero que si no queremos que no perdamos el patrimonio de ese vivienda bueno en esos términos un poco está en la actualidad pasa por ahora bien las formas de detención del suelo os lo he dicho está la cesión de pueblo de suelo público dotacional o residencial la cesión a plazo esto que aquí parece una cosa especial fijaros que por ejemplo en una ciudad como Londres casi todos los nuevos desarrollos son suelo de cesión entonces tiene una cuestión muy curiosa e interesante y es que la vivienda va perdiendo valor a medida que avance el tiempo y se acerca la cesión ¿veis algunas viviendas en Londres que vale muy poco? ¿por qué? porque dentro de 5 años tienes que devolver alentamente entonces claro eso supone eso supone un problema puede suponer un problema si la hipoteca fuera muy largo a muy largo plazo es decir que coincidiera con la cesión por lo tanto la hipoteca generalmente va a ser a largo a plazo más reducido en este caso es un tercio del tiempo que se plantea si la cesión es 75 años y la degradación digamos la pérdida del valor es menor son problemas económicos ¿no? la adquisición de suelo dotacional privado pues tiene los problemas que os he dicho y la alquiler la adquisición de un edificio es muy difícil de alquiler y la adquisición de suelo la la esto es la misma seguimos un poco adelante pasa por hemos tenido muchos problemas con el sentido es decir con con el tema de con el tema de la cesión de suelo yo estaba tres veces en la dirección general se llama ahora se llama ahora como se llama los servicios de desarrollo urbano la primera nos aseguraron nos pidieron que teníamos que estar declarados como como entidad de servicios sociales para podernos adjudicar una cesión de suelo dotacional la segunda nos pudieron decir lo mismo la tercera ya me dijeron que no que tenía que haber un acuerdo especial del pleno municipal porque nos dejaron con la rocha colgada porque ya conseguimos por fin que la comunidad de Madrid en un decreto de noviembre final de noviembre pasado del año pasado ya esto regulara lo que son los cohousing como unidades de servicios sociales es básico para todos para todos los elementos de gestión pero claro de verdad que esta digamos esta calificación solo se da cuando cuando tú tienes ya constituido el cohousing y vas a vivir allí entonces ellos te hacen la inspección y te la dan por tanto hay una cesión que solamente está condicionada a esta calificación bueno es un poco la situación bueno yo creo que se explicaba básicamente todo lo que hay y terminar nos hemos hablado quizás mucho y me abra cualquier tipo de cuestión o de pregunta que tengáis sobre el tema con respecto a cualquier tipo de forma de cohousing muchas de estas cosas las tenemos establecidas y me gustaría hacer una publicación incluso sobre ello para que realmente pueda servir hay un tema que sí quisiera decir importante hay un tema importante que es los cohousing públicos un cohousing público necesita un gestor en caso tendría que ser probablemente un gestor externo sobre todo cuando el conjunto de personas son personas de renta reducidas y aunque participaran en la en la gestión en lo que es la digamos la gestión del edificio y de los servicios pero tendría que haber un profesional yo creo que este es un tema clave y luego y para ver un poco las condiciones de gestión yo creo que es necesaria la puesta en marcha de algunos tipos de cohousing yo reconocer que este cohousing en los que estamos ahora la mayor parte de gente son profesionales actualmente pero también hay gente trabajadora pero los proyectos son profesionales entonces lo planteamos en principio como una experiencia piloto para poder incluso desarrollar una pequeña escuela casi de formación de gestores de este tipo de unidades esto es un poco también como se plantea con eso termino o sea que habría los que estén interesados este sería un tema también abierto en términos de gestión yo creo que también el tema de gestión de vivienda es un tema público también es un tema que se va a desarrollar pues invitaría que trabajáis en estos temas pues muchas gracias Jesús por toda esta sistematización de un campo tan nuevo sin más hemos llegado a la hora pero siempre nos pasamos sobre todo como cuando es el caso de hoy es una sesión muy interesante muchas gracias no sé Pedro si en el aula tenéis que acabar a las 12 o no bueno si es así pues gracias por haber estado en cualquier caso pues comentarios debates preguntas yo no sé María decir si he respondido a lo que planteabas Sí, sí ahora después de Sara hago un comentario al respecto Si te he respondido a lo que tú me planteabas yo creo que bueno desarrollé un poco todos los elementos que yo consideraba establecidos y alguno de momento hasta que no se constituya un poco ya el desarrollo nosotros tenemos un poco todos los elementos que os he escrito están escritos y están pero no queremos difundirlos hasta que no haya una aprobación entera de la de la de la pero bueno os puedo asesorar lo que queráis Muy bien pues más comentarios Estaba Sara creo haciendo una pregunta después de Sara si no nos importa Sara Sara Carmen Mariana pues quien quiera empezar a ver Sara Sara no se te escucha nada no no se escucha no no se escucha sí que sí que se la escucha yo por lo menos la escucho ahora sí no yo no la escucho yo no pues no se seguimos con Mariana entre que Sara arregla esto te parece vale vale no simplemente un comentario digo bueno sí está todo respuesta he respondido con muchísimo más de lo que yo sabía sobre el tema y muchísimo más completo mucho más aristas en las que pensar y reflexionar sobre un tema tan complejo tan interesante y tan actual y de tanto futuro porque yo creo que es un poco una opción muy de futuro para la gente al menos como en mi caso que no tenemos hijos y que ya nos empezamos a plantear este tipo de comunidades la pregunta que tendría sería un poco bueno estas opciones entiendo que de alguna manera si son 35 por ejemplo una comunidad de 35 personas que 35 unidades ¿cómo? 35 unidades unidades apartamentitos apartamentos claro puede ser una pareja puede ser más y que habían 50 personas o 65 claro pero entiendo por ejemplo esto que que estaban vendiendo ¿no? en Burgos o sea pasan por la calle ve entra y se quiere sumar a esta comunidad porque es una persona que está sola o porque le interesa formar parte de este tipo de comunidad pero luego también me gustaría preguntarte o sea un poco también la otra opción que era la que yo conocía tanto en México como en Barcelona de una comunidad que se está construyendo en el Eulésia del Montserrat que son que las comunidades no se construyen a partir de grupos de amigos y amigas es decir ya son amigos en la vida pongamos madura o joven y después deciden cuando llegan a cierta edad decir bueno pues no hemos tenido hijos o no contamos con esa familia para cuidados este grupo de amigos se constituye en un espacio que bien puede ser el caso que yo conocía en México se alquila un terreno y se construye ahí con sus propios recursos y son ya o sea el vínculo ya hay una amistad previa no es un lugar que uno llega y se quiere sumar a un grupo de gente que a lo mejor no conocen hay una amistad y de alguna manera la convivencia se tiene que construir de esta forma ya la convivencia el conocimiento la amistad ya está construida previamente y lo que se hace es como juntarse en esa etapa de la edad y autocuidarse y cuidarse o sea intercambiar cuidados vamos a ver hay una cosa importante yo he hablado del tema he dicho que tiene que haber un núcleo cuando ya te hablo de núcleo yo pensaba en un grupo de amistad por ejemplo en el que yo estoy hay un grupo inicial de amistad que yo no estaba en el momento en el cual yo entero pues me pongo en contacto con ellos y entonces participo un poco en la prueba participo un poco en las actividades que tiene el grupo incluso antes de ir por ejemplo hemos ido a maldarios comunes hemos ido a encuentros de comidas comunes hemos hecho alguna excursión común etcétera hay digamos ciertos grupos de confraternización digamos del grupo con la gente que se va añadiendo de manera que el grupo inicial era un grupo de como de 5 o 6 personas ahora hacemos somos 35 por un lado o 40 no 40 50 35 por un lado más otras 40 ya hemos constituido dos más está abierto digamos lo que es la lista de espera de alguna manera nuestra idea era si el ayuntamiento nos presta terreno hacer dos ya y entonces el núcleo este se reparte entre las dos de alguna manera el núcleo que ya ha sido un núcleo ampliado entonces partiríamos por ejemplo uno en el norte y otro en el sur de Madrid un poco en esa estructura según las preferencias un poco de la gente del lugar de la localización y repartirla de esa forma pero efectivamente tú llevas razón lo normal es que hay un núcleo pues un núcleo de personas que trabajan juntas pues un núcleo de amistad pues un núcleo digamos simplemente de decir si no hay núcleo es más complejo entonces hay que proceder a esto que decía hay que hacer una serie de reuniones previas hay que hacer una etcétera bueno hay que digamos crear un mínimo nuclear para que aquello empiece a cuajar un poco un sistema de relaciones que permita de alguna manera que el funcionamiento sea un funcionamiento adecuado nosotros llevamos siete años claro y el tema este pero se ha añadido esta cosita porque la cuestión es con el tema de la financiación es decir si tú a los 65 años ya nadie te da una hipoteca ningún banco te concede una hipoteca de esta manera ya se puede empezar a construir estas comunidades mucho antes en el periodo de edad ya a los 50 pongamos a los 40 o sea como ir construyendo o sea con más prevención de tiempo para no llegar a ese punto donde ya nadie te da una pues simplemente muchas gracias solamente una cosa nosotros tenemos una cuota por ejemplo a pesar de que todavía no ha empezado ni siquiera nos han asignado todavía no tenemos una cuota muy alta son mil euros al año o bien alta no sé no es una cuota normal o sea pero ya hay una capilarización de más de 100.000 euros por parte de la unidad o sea por tanto me vea un poco de cómo va Vale Sara muchas gracias Mariana Sara ¿cómo puedes ahora? A ver no sé si ahora se me escucha Sí, sí, sí Se escucha Bueno pues nada agradecerte Jesús la intervención que es lo que estaba haciendo porque me ha parecido como muy completa toda la primera parte demográfica que daba el contexto bueno social que genera la aparición de ese tipo de nuevos objetos para la gestión de los cuidados y la vida y luego hay una dimensión que a mí me parece especialmente interesante y que ha salido también bastante en las entrevistas que estamos haciendo en Comures y que tiene que ver con bajo mi punto de vista con la necesidad de profundizar más en esta propuesta del cohousing y es si se quiere como una dimensión casi simbólica y que tiene que ver con la inquietud de muchas personas que se acercan a una edad en la que van a requerir muchos más cuidados y la escasez alternativa y como digo es una dimensión simbólica que tiene que ver casi con la opción en sus modelos de vida o ideológica por ejemplo hay una intersección muy clara entre las identidades o las opciones sexuales y los miedos a la institucionalización de la vejez esto salía como digo mucho en las entrevistas de comunes pues personas mayores del colectivo por ejemplo LGTBI que les da pánico la idea de introducirse en una residencia de mayores gestionado por ejemplo por la comunidad de Madrid por un lado por el vínculo religioso pero por otro lado por un vínculo ideológico o ya no necesariamente vinculado a la identidad sexual sino a la condición política toda una generación de hombres y mujeres que además se han vinculado políticamente a distintas estructuras y que eso ha garantizado pues el acceso a una serie de bienes y servicios que sin embargo ahora en la edad donde más vulnerabilidad sienten y a más vulnerabilidad están expuestas y expuestos pues tienen que vincularse nuevamente a estos procesos de institucionalización que de alguna manera no les reconocen toda esta trayectoria personal ¿no? Hace unos días veíamos la intervención de una persona mayor en la Asamblea de Madrid ¿no? denunciando la situación en la que se encuentran y bueno pues planteaba un poco eso ¿no? tras toda una vida de reivindicación y de lucha y vinculado a una serie de consecución de derechos ahora cuando más lo necesita bueno pues su atención es nefasta pero también ideológicamente se tienen que ver sometidos a una institucionalización que bueno que es casi como una vuelta al armario ¿no? en contextos de además transiciones políticas como las que estamos viendo donde desgraciadamente la derecha pues parece que va cobrando como mucha fuerza ¿no? sobre todo en el contexto de nuestra comunidad y también de nuestro país entonces a mí me parece que es todo un campo a explorar también además de por supuesto todo el desarrollo intenso que has hecho de las condiciones materiales de las condiciones de posibilidad de desarrollar pero este elemento simbólico ¿no? yo lo pienso por ejemplo mucho en el caso de mis padres ¿no? porque bueno pues por ahora yo personalmente estoy un poco lejos de eso pero que veo un poco sus discursos en torno al miedo a formar a meterse en una residencia en este caso en Extremadura ¿no? pues en este sentido ¿no? de decir es que mi opción de vida no tiene absolutamente nada que ver con lo que se promueve en la residencia y entonces eso no lo veo como una salida ¿no? como también tú planteabas que está en declive la opción familiar pues porque la familia ya no podemos hacernos cargo del cuidado de personas de más personas a nuestro cargo yo no sé si esta opción bueno me gustaría saber qué piensas al respecto y no sé si estos debates en las comunidades que tú estás explorando o en la tuya propia que estáis co-creando pues se han mantenido o de hecho son como casi una piedra angular porque como digo en común es que es un discurso que sale bastante reiterado muchas gracias bueno yo lo primero que se exige lo primero que nos planteaba es que una comunidad de estas tiene que ser autogestionada puede haber un puede haber vamos a ver puede haber un gestor privado o público da igual en las públicas puede ser un gestor público que realmente solucione los problemas materiales pero lo que es la convivencia tiene que ser gestionada por parte de la propia sociedad por lo tanto digamos todos los elementos digamos de que que supone un poco la convivencia o sea en todos los términos tiene que ser en ese momento controlado por la propia comunidad y es lo que es decir es lo que es yo prefiero que la comunidad sea una comunidad muy abierta políticamente abierta sexualmente o de noción sexual es abierta y yo casi diría que incluso para una para una comunidad LGTBI que a veces se planteaba también hacer hacer cojados por parte del LGTBI yo casi diría que a mí no me importaría no lo voy a decir y no lo soy estar en una comunidad LGTBI es decir y por forma parte o de mucha gente o que haya bastante gente LGTBI pero quiero decir que que lo importante de alguna manera es que tú gestionas es decir que tú tienes una participación ahí si tú ves que no te encuentras adecuado en ese problema pues te vas y eso es un poco lo que te viene nadie te te dan tu dinero de entrada y te vas tranquilamente es decir no hay nada pero pero el elemento fundamental para mí es que esos cuidados son compartidos y que la gestión es compartida y que por lo tanto tú tienes la opción de terminar eso por lo que sea lo que sí es verdad es que las que yo conozco hasta ahora pues son bastante progresistas pero bueno eso es así es decir Travenzol que es la de Torromocha pues parte de una cooperativa que es que empezó el pozo de Tierra del Mundo que es un partido bastante bueno bastante progresista y es lo que hay pero pero eso no quita que entre una persona de otra ideología distinta y que participe ahí también es decir porque porque es la vida misma que estamos yo no sé pero todos nosotros tenemos relación con personas que tienen opciones políticas distintas a las nuestras opciones sexuales distintas a las nuestras y realmente no tenemos por qué tener una mala convivencia con ellos y tenemos hasta buena relación y a veces en la familia tenemos una presión afectiva pues eso es un poco es la vida misma y es un poquito de lo que te diría bueno pues muchas gracias tenemos varias preguntas por eso vamos a pediros un poquito a la de concreción porque son las doce casi ya y cuarto tenemos una pregunta de Carmen Estrada también de Pedro Uceda y de otra persona la tercera así que Carmen cuando quieras sí hola qué tal bueno yo quería agradecer a las organizadoras de esta conferencia también a Jesús Leal una conferencia muy interesante y bueno yo es que no pertenezco al mundo académico de la sociología sino que soy partícipe de un grupo promotor de cohousing en Madrid y efectivamente las dificultades son todas has comentado que esto es una lucha contra el sistema y es verdad o sea no sé ni por dónde empezar no sabemos quiero decir por dónde empezar pero por detenerme en algo en relación a la gestión del suelo que es uno de los problemas más gordos que vemos porque sí que detectamos que no hay una no hay una adecuación de las normas urbanísticas para que contemplen que el cohousing existe que es una realidad ya cuando se localiza un suelo no podemos construir porque la forma de construir un cohousing no tiene nada que ver con lo que es parcelar y hacer un chalet aquí y otro allí y otro allí me gustaría saber si existe algún avance en Madrid en la Comunidad de Madrid que vosotros hayáis detectado porque estáis en ello para adecuar estas normas Sí vamos a ver te voy a responder nosotros nos hemos reunido varias veces con los en el ayuntamiento con todos primero con primero con por supuesto con los de Servicios Sociales con los de la Dirección General de Mayor con los de Servicios Sociales pero muchas veces etcétera en este momento yo espero que salga a concurso en un tiempo no demasiado lejano de una oferta del propio ayuntamiento para la puesta en marcha de varios cohousing en un sistema digamos inicial como diría yo es decir que fuera que fuera como piloto para poder ver cómo funciona en general en estos momentos ya se está intentando calificar por ejemplo en el nuevo desarrollo horrible por cierto de la operación San Martín hay suelo calificado para cojarse y bueno eso échale hilo a la cometa porque eso va a tardar mucho tal como está planteado pero bueno quiero decir que ya ha entrado digamos la cuestión nosotros hemos encontrado sensibilidades muy distintas por parte de los urbanistas algunos realmente han avanzado bastante han dicho que sí que adelante que sí que solo faltaba eso y ya lo tenemos creo que hemos luchado y lo hemos conseguido que ha sido una lucha todo 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 paso hemos conseguido que la comunidad reconozca el cohousing como servicio social una entidad de servicios sociales de prestación de servicios esto ha sido una lucha también reuniones y reuniones y explicación y ejemplos y etcétera que el ayuntamiento también en general lo reconozca también es decir lo que es servicios sociales del ayuntamiento lo apruebe y realmente se interese por el tema etcétera cuando en realidad tal y como lo planteamos en el fondo estamos intentando en primero reducir la presión sobre las residencias aportar de cara al futuro un testimonio y al ayuntamiento y realmente y desarrollar digamos nuevas formas que tienen una gran demanda o sea que realmente es decir todo implicaría realmente la guerra ha sido terrible siete años todavía y porque tengo mucha 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 tesón mucho tesón y yo desde luego yo no sé si te queda vivirlo probablemente no pero voy a seguir con ello adelante me parece que es una causa para seguir muchas gracias gracias carmen gracias jesús pedro hola buenos días bueno saluda a toda la clase de sociología urbana verdad esta clase de jesús que ha sido tuyo lo primero muchas gracias marga Sara paola por gracias